Hola a todos, bienvenidos, soy Jordi y esto es La Cuchara de Palo. Hoy vuelve al canal mi plato favorito, lo que es la comida insuperable. Sí, ya sabéis a lo que me estoy recibiendo, estoy hablando de las croquetas, pero hoy os traigo una receta única y muy especial. ¿Qué os traigo? Hoy os traigo nada más ni nada menos que unas espectaculares croquetas de panceta ahumada. Para empezar, debo decir que esta receta no es mía, no es original mía. ¿Cómo he descubierto esta receta? Pues esta receta se la debo a un compañero de trabajo que desde aquí le mando un fuertísimo saludo y un fuertísimo abrazo. Dani, muchísimas gracias por haberme enseñado. Dani, profesor de ciencias y matemáticas, un auténtico crack. Un saludo. Pues bien, un día llego a trabajar y en el sitio mío de la mesa de profesores me encuentro una bolsa con croquetas, regalo de Dani hacia mí, porque sabe que el plato favorito son las croquetas. Empiezo a probarlas y veo que esas croquetas tienen un toque especial, un toque único. Y veo que lo que hay es panceta hecha en una barbacoa, por ese toque de la brasa que le da un sabor único y especial a la carne. En el momento que las comí, ya le dije a Dani, le dije, esto vaya al canal porque esto es un recetón, de verdad. O sea, el sabor que le daba la barbacoa a la croqueta, de verdad, era algo indescriptible. Pero yo al menos me encontraba con un problema para subir esta receta al canal y es que en mi casa no puedo hacer un fuego, no puedo hacer bras, no puedo hacer barbacoas. Entonces, ¿cómo salimos del paso? Pues muy sencillo. Por suerte, yo tengo una pipa para ahumar y os puedo asegurar que el resultado de ahumar la panceta con la pipa es extraordinario. Con lo cual, aquellos que tengáis una barbacoa y podáis hacer un fuego, ya sea de leña, carbón, lo que queráis y hacer la panceta en barbacoa a hacerla y hacer las croquetas que os saldrá un resultado increíble. Pero si no, os puedo asegurar que si hacéis el mismo proceso, la panceta, como os voy a enseñar a hacerla y la pipa de ahumar, os van a salir unas croquetas increíbles. Pero bien, ya me he enrollado mucho, así que si no os queréis perder ningún ingrediente, apuntaros bien que empezamos la receta. Los ingredientes son 8 tiras de panceta, 1 cebolla, leche entera, harina, huevo, pan rallado, sal y aceite de oliva. Vamos a empezar la receta colocando las 8 tiras de panceta en una bandeja de horno. Las vamos a salar bien. Pensad que la panceta se vende sin sal, así que no os olvidéis de la sal. Introducimos la panceta en el horno, que debe estar precalentado a unos 250 grados arriba y abajo. La queremos dorar y tostar un poco. Queremos imitar en la medida de lo posible el efecto que generaría cocinar la panceta en unas brasas. Este debe ser el aspecto de nuestra panceta. El tiempo de cocción dependerá de vuestro horno. La panceta la queremos dorar y un pelín tostada. Cuando la panceta haya perdido temperatura y nos permita trabajar, lo primero que haremos será quitarle con el cuchillo la piel dura, como veis en las imágenes. Si os gusta la piel, os la podéis comer. Está deliciosa. Retiramos la piel para no encontrarnos algo duro dentro de una croqueta cremosa, para que la experiencia de comerse una croqueta no sea desagradable. Cuando tengamos todas las tiras de panceta sin piel, procedemos a cortar la panceta en trocitos pequeños como veis en las imágenes. Vamos a trocear toda la panceta en trozos del tamaño que os muestro. La panceta la pasamos a un bol y la tapamos con papel film, para así poder usar la pipa de ahumar. Preparamos la pipa de ahumar, que justo ahora, arriba, os aparece un enlace de vídeo para aprender a usar una pipa de ahumar. Introducimos la pipa en una pequeña abertura del papel film y empezamos a ahumar. Cuando se llene de humo el bol, paramos la pipa y dejamos el humo en el interior unos 5 segundos. Después de este tiempo, retiramos el papel film y dejamos salir el humo. Es importante que para este paso tengáis el extractor de la cocina funcionando a máxima potencia, si no, la cocina se os llenará de humo y será muy incómodo trabajar. Con la panceta ya ahumada y en reserva, vamos a preparar la base de las croquetas. Empezamos por la cebolla, que debemos cortarla y picarla en trocitos muy pequeños, casi microscópicos. Ahora ponemos un cazo u olla grande al fuego, parecido al que veis en las imágenes, y agregamos aceite hasta que cubra solo la superficie, sin hacer una gran piscina. Cuando el aceite alcance temperatura, incorporamos la cebolla muy picadita y la empezamos a cocinar. Es importante que salemos la cebolla, así que no os olvidéis de la sal. Vamos cocinando la cebolla hasta que pierda volumen y se quede bien dorada, así, como veis en las imágenes. Con la cebolla completamente dorada, procedemos a incorporar la panceta ya ahumada que teníamos en reserva y la ligamos con toda la cebolla. Pensad que la panceta y la cebolla ya están cocinadas, así que es solo mezclar, no cocinar. Con los ingredientes mezclados, los apartamos a un lado de la olla, como veis en las imágenes, e incorporamos un poco más de aceite. En este lado de la olla vamos a cocinar la harina de nuestras croquetas. Agregamos rápidamente la harina, unos 50 gramos aproximadamente, y la empezamos a cocinar en el lado de la olla, como veis en el vídeo. Cuando la harina esté cocinada, la mezclaremos con el resto de ingredientes, la cebolla y la panceta. Cuando tengamos todos los ingredientes ligados, agregaremos rápidamente la leche entera. La vamos agregando poco a poco y la cantidad es la que acepte la masa. Debéis obtener una textura cremosa pero consistente. No debe ser un mazacote duro ni una crema casi líquida. Si os habéis pasado y os queda muy mazacote, agregar leche. En cambio, si os queda demasiado líquida, agregar harina. Debéis encontrar la textura ideal corrigiendo con la leche y la harina. La textura que a mí me gusta para que salgan las croquetas cremosas es la que os muestro ahora mismo. Pasamos la masa de las croquetas a un plato y esperamos a que pierda temperatura. Luego la tapamos con un papel film y la dejamos reposar en la nevera unas 24 horas. Pasadas las 24 horas, podremos empezar a dar forma a nuestras croquetas. Uno de los pasos, como digo siempre en la receta de croquetas, más tediosos de cocinar y que sólo valora a alguien que se dedica a cocinar croquetas. La forma de realizar la que más os guste. Después de tener la forma de todas las croquetas listas, procederemos a rebozarlas. Yo utilizo dos boles, uno lleno de huevo batido y otro con el pan rallado. Primero pongo un puñado de croquetas en el bol del huevo como veis. Baño bien las croquetas, que se queden bien impregnadas. Luego, con un tenedor y mucho cuidado de no llevarme huevo por el camino, las paso al bol del pan rallado. Agito un poco el bol para que el pan rallado reboce por completo las croquetas. Es una forma rápida de rebozar las croquetas. Llegados a este punto tenemos dos opciones, congelarlas o cocinarlas. Vayamos a cocinarlas, que no tiene ningún misterio. Es el paso final de la receta. En una sartén con abundante aceite agregamos las croquetas para ser freídas. Las vamos friendo hasta que alcancen un color dorado como el que veis. Una vez estén con el color que os muestro, las podéis retirar del fuego y empezar a comerlas. Como siempre os comparto unas fotografías del empratado final. Como veis, es una receta muy sencilla. Las croquetas, uno de los mejores manjares que existen. En esta receta, el toque ahumado de la panceta le da un sabor único y muy muy bueno. Como he dicho en la introducción de la receta, si tenéis para hacer brasas, hacer ahí la panceta. Pero en caso contrario, con la pipa de ahumar os puedo asegurar que el resultado es extraordinario. Así que no hay excusas para no preparar esta deliciosísima receta de croquetas. Muchas gracias por verme nuevamente aquí en La Cuchara de Palo. Espero que te haya gustado mucho la receta y que te animes pronto a hacerla. Quiero recordarte también que puedes suscribirte a mi canal y a las redes sociales que aparecen a continuación para estar al día de todas las novedades que voy publicando. Y solo añadir que nos vemos el próximo domingo aquí en La Cuchara de Palo. ¡Gracias!